¡Bienvenido Fabri! Gracias. De Felipe. De Felipe. De Felipe. Jefe de Felipe. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Día de miércoles. Ay, me asusté. Horrible. Yo dije, ¿a dónde iba? ¿Vos que te uniste al team verano la semana pasada? No, eso no lo hice yo. No, las declaraciones fueron fordistas. Eso no lo hice yo, Fabricio, dejá de mentir, yo no lo hice. O sea, banco el día como el de hoy, si no tuviera que andar en la calle y hacer cosas como tengo que hacer después de acá. Te gusta el verano. Pero en verano también llueve. Sí, sí. Salvo que hoy hace frío. Está horrible. Sí, no, sí, es asqueroso el día. Fabri, la inteligencia artificial tuvo novedades en las últimas horas, ¿o no? Sí, hace unos días salió una noticia de una inteligencia artificial que se llama Eureka AI. Sí. Estuvimos hablando la semana pasada de a ver cuándo las inteligencias artificiales iban a reemplazar a los humanos. Bueno, Eureka es el primer doctor basado en inteligencia artificial y tiene unos números bastante interesantes. A ver. Primero, dicen que es 90% más rápido, 90% no, 90 veces más rápido la tensión en Eureka que es la tensión con... Yo la arreglo, vos seguís como si nada pasara. Ok, bueno, 90 veces más rápido que los doctores humanos. O sea, es un gran beneficio. Sí, 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 después el 90% de las personas que se atendieron con Eureka prefieren seguir atendiéndose con Eureka. O sea, eso ya empieza a marcar una tendencia de que... ¿Cuánto por ciento? ¿90? El 90% de todos los que se atendieron quieren seguir con Eureka. Resalto. Es fuerte. Porque, bueno, claro, vos empezás a ver con una suerte de chat chiquití, es un chat, empezás a hablar con el doctor, te va guiando con las preguntas, te saca la información y a partir de ahí te saca el diagnóstico y, de hecho, receta. Te dice, bueno, toma tal medicamento, tal dosis, y todo súper rápido, súper exprés. Y por eso es que la gente lo empieza a preferir por encima de... No te habla, no te saca charla, no te pregunta cosas, bueno, sí, te pregunta pero las obvias, no tenés a la descreta. Claro, tal cual, es verdad. Así que, bueno, es como la novedad de la semana. Entonces, ahí, inteligencia artificial ya está, hay que empezar a aceptarlo. Los que lo aceptan y lo empiezan a adoptar van a empezar a sacar ventajas por sobre los que no lo aceptan, ¿sí? Y eso es el tema de hoy. En la semana pasada dijimos, vamos a hablar de productividad. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial, todas esas herramientas que andan dando vuelta por ahí, para ser más productivos? Sí. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver... Igual, perdón, mientras vas buscando, yo desde hace dos programas que venimos hablando de inteligencia artificial, yo me estoy amando, me estoy enamorando de la inteligencia artificial. Ya me estoy dando cuenta, bueno, si ahora salió Ureca y te atiende más rápido y todo, estamos hablando de Estados Unidos igual, ¿no? ¿Lo dijimos a eso? Sí, Ureca, por ahora se usa en Estados Unidos porque es en inglés, pero es un chat. Vos entrás a la página, no la tengo por acá la página, pero entrás y empezás a charlar. Tiene dos tipos de suscripciones, cuando sos un paciente o cuando sos una aseguradora. Creo que por ahí va el negocio de la inteligencia esta, que las aseguradoras la contratan para hacer atenciones express, cosas por ese lado. Pero bueno, también podés entrar como paciente y le empezás a chatear. Qué bien, ¿eh? Está bueno. Así que bueno, a ver, vamos a hacer un repaso para ver qué herramientas, qué cosas podemos hacer para ser un poco más productivos. Habíamos dicho, teníamos diferentes tipos de inteligencia artificial. Por un lado estaba la inteligencia artificial predictiva, que es esta que te analiza de alguna manera un montón de patrones, datos históricos, y te proyecta, te predice un comportamiento futuro. Y por otro lado estaba la inteligencia artificial generativa, que era la que te creaba contenido, ¿sí? Ya sea texto, audio, video, imágenes, a partir de un prompt que vos le indicabas. Eso era la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo podemos usar la inteligencia, que es lo que vamos a ver hoy, la inteligencia artificial generativa, Chachi PT, Gemini, Cloud, que son las más conocidas, para ser un poco más productivos? Se pueden hacer básicamente, si se quiere, cuatro cosas. Esto lo dejo, que el dato después lo podemos subir a la página. ¿Dale? Lo saqué de un curso que hice hace unos días gratis, que sacó Google con Santander Open Academy. Después dejamos el link por ahí, que más o menos habla de esto. Bueno, ellos marcan como que son cuatro cosas las que podés hacer con la IA para ser más productivo. Resumir contenidos, aprender o comprender algo mucho más rápido, crear contenidos y automatizar. Cuatro cosas, ¿sí? Vamos punto por punto. Primero, resumir. Vos le pedís lo que vinimos hablando. Le decís, che, tengo esta página, este documento enorme, no tengo tiempo para leerlo. Resumímelo, marcame los puntos más importantes. Obviamente, imagínate, no sé, un gerente de ventas. Tenés todo un equipo gigante que te está mandando informes. Entonces, resumilo y dame lo destacado. Bueno, te lo hace en un minuto y te ahorra capaz que cuatro horas de lectura. ¿Qué podés hacer? No sé, resumir texto. Podés a veces hacer la lectura de una página muchísimo más rápido. Por ejemplo, yo acá escribí un prompt. Podemos ver, sí, lo tengo por acá. Sí, ahí ya se está viendo. Ahí está. Me adelanté. Este de acá, por ejemplo. Sí. Vamos a ir a Gemini. Esta es la página de Gemini, para los que no lo conocen. Sí. Es bastante sencilla, muy parecida a ChatGPT. Sí, es igual, casi. La competencia, si quieres, ¿sí? Te va guardando las charlas o los chats históricos. Sí. Y le vamos a poner este prompt. Dice, podés resumir la nota de Cultura Tech de la semana pasada en menos de 50 palabras. ¡Ah, qué bien! Accede a la página, ¿sí? Y en menos de 50 palabras te arma un resumen. Es bastante rápido lo que te hace. No sé si tiene 50 palabras, pero es bastante concreto. Si vos le pedís un resumen de 100 palabras, de dos capítulos. ¡Qué bien! Marcame los insights. ¿Cuál es la idea de todo esto que estamos viendo? Ser más productivo. Cuando vos tenés tareas repetitivas, que no sé qué trabajo, pero resumir el artículo, suponente que ustedes quieren crear una noticia nueva y dicen, bueno, quiero leer estas 10 noticias de un tema medio picante del momento. Sí. Te las resume y te arma una nueva nota, que siempre es el punto de partida, ¿no? Después ustedes le meten... Ah, yo la recontra uso. Pero bueno. Para esas cosas. Esto de resumir es uno de los usos más clásicos de las inteligencias artificiales generativas para ser más productivo. El segundo punto es aprender o comprender. Esto es parecido, está relacionado, pero va por otro lado. No es resumirme algo, así me lo leo todo. No. Guíame. No quiero buscar yo, darte yo cuáles son las páginas que tenés que resumir. Busca vos, querido Chachipiti o Gemini. Claro, encárgate vos. Encárgate vos. Armame una guía práctica de, no sé, cocinar cocina italiana. Armame ejercicios, armame, no sé, un plan desde lo más sencillo hasta lo más complejo para aprenderlo en un mes. Y ahí te arma todo una suerte de programa de entrenamiento para... Acá inventé otro. Vamos a ver el otro. A ver. Lo tengo por acá. Como para ir experimentando con, en este caso, Gemini. Chequé bien, porque se puede usar para todo, básicamente. Sí. Yo tengo una preguntita. Porque hasta ahora todos los ejemplos que hemos visto por ahí son para uso más individualista o personales o laborales, pero por ahí desde lo personal. ¿Tipo ya los gobiernos o había una función más macro, digamos, que se puede usar con IA? Sí. No sé si lo están usando actualmente, pero el que quiere empieza a aplicar esto y optimiza un montón de procesos. En el gobierno sería bárbaro que lo empiecen a usar para hacer, no sé. Claro, pero digo, hasta ahora no hay ningún uso ni en Estados Unidos o Europa. O por lo menos nadie lo asume. Claro, no recuerdo, no conozco, pero capaz que sí. En algunas cosas seguro lo hacen. Segura en cuestiones de seguridad, algo de inteligencia artificial ya están usando. Porque te mejoran muchísimo las cuestiones de seguridad contra posibles ataques y todo eso. Te los predice enseguida. Eso, no sé, debe haber otros casos. Ahora no los conozco, pero investigo para la semana que viene. Tarea para lograr. Perdón por donde comprometí. No, bueno, pero acá en la Argentina se dijo que se quiere hacer para hacer leyes. Estoy flasheando. No recuerdo. Bueno, salgamos de ahí para no meter la pata. Él habló más insabit. Claro, no, sí, tal cual. Pero sé que algo leí de eso, pero no recuerdo qué. Pero sí, seguro. A ver, lo está usando todo el mundo. Pero acá, a ver, lo puse. Quiero aprender a conducir un programa de radio. Me podrías guiar con instrucciones sencillas. Preparar al menos tres capítulos. Bueno. Sí. Y ahí te empieza a explicar. En los tres capítulos los fundamentos de la radio, la voz. Incluso ejercicios para cómo colocar la voz. Te empieza a armar. Y le pedí que me haga un test al final. Ok. Le pedí tres capítulos. Le puedo pedir 70 y te arma los 70. Si vos querés estar estudiando todo un año, le decida armame 360 lecciones. Y te las arma. Bien. Qué bien, porque para un profesor que tiene que armar su año escolar... Se rehúsa ahora. Bueno. Yo a veces lo uso para armar clases, obviamente. Después, esto, y ahí vamos con el siguiente, que es crear. La creación de contenido o creación de una clase. Siempre hay que ser consciente, esto que habíamos hablado a la otra vuelta, de evitar los sesgos o las alucinaciones en donde puede caer la inteligencia artificial generativa. Habíamos dicho, parece, o sea, lo que te da, nunca podés asegurarlo como que es verdad y es cierto. Parece que es verdad y parece que es correcto, pero no lo podés asegurar. Puede entrar en una alucinación y vos la comiste, pum, y te empiezas a dar clase con fruta pura. O sea, siempre hay que chequearlo. Y ahí vamos a ver algunas herramientas que tiene esto que están bastante buenas como para chequearlo. Fundamentalmente Gemini, no lo tiene Chachipiti. Pero bueno, siempre que uno empieza a usar inteligencia artificial para crear contenido, que es el tercer punto, hay que chequear. Ok. ¿Sí? Sí, esa también, sí. Porque hay cada cosa, por un momento capaz que te escribe, porque lo he leído, hay cosas que te das cuenta un par de notas porque están escritas en neutro. Ah, bueno. Decís, bueno, dale. Esperamos una leída. Pégale una chequeada. Claro, ahí lo que podés hacer muchas veces es, ok, tengo esto, reescribilo con este tono. O sea, siempre se lo trata de entrenar al modelo. Escribí con mi voz o con mi forma de escribir. Y no, siempre hay que saber que esto se basa, la respuesta que te da, en toda la información que está desparramada por ahí. Y la mayoría de la información que anda desparramada por ahí viene en neutro. Claro. Entonces se notan los tonos o las formas que tiene de conectar estadísticamente las palabras. Entonces empezás a olfatear un poquitito la inteligencia artificial del tono. Sí, tal cual. Pero bueno, hay otras inteligencias artificiales que la ocultan. Entonces vos haces, no sé, un contenido para redes sociales en Chachepity y después lo pasás por otra inteligencia artificial que te esconde la forma de escribir que tiene Chachepity. Bueno, en la parte de crear contenido, habíamos dicho, siempre es importante esto de, primero, chequear, evitar los sesgos que tiene, los sesgos generales. No sé, feminismo, machismo, esas cosas, hay que tenerlo en cuenta. Otro punto importante es el tema de la privacidad o confidencialidad. Ojo con meter en Chachepity información confidencial. Volví a decir, reparame un, o sea, o reescribime un contrato. Y en el contrato de información confidencial le estás dando a una herramienta pública información que no deberías. Entonces eso siempre hay que leer los términos y condiciones en estas herramientas por las dudas. Y por último, zócalo, eso es lo que quiero decir. Perdón. Ah, yo te voy a decir. No, 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 sí, porque sí. Perdón. Perdón, Fabio. Y lo último es mejorarlo. Le exigís, cuando te crea el contenido de la inteligencia artificial, mejoralo. Si no te gusta o no estás conforme, o incluso, por más que te guste decir, podés mejorarlo un poquitito a ver qué te tira. Muchas veces, en el segundo intento, mejora muchísimo la creación de contenido. ¿En qué mejora? En la forma en que lo escribe, o usá más palabras. Porque ahí no la tenés que guiar vos, que es la mejora que vos estás buscando. Claro, no es un mejoralo. Claro, sí. Le tenés que decir, mejoralo, quiero que agregues palabras, menos palabras, cambia el tono. No sé, te pusiste muy técnico. Hacé lo más sencillo que no lo entiendo y te lo simplifica. Siempre es ir desafiándolo en todo momento hasta que estés totalmente feliz con lo que estás produciendo. ¿Dónde lo podés usar? En muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, lo uso a veces hasta para crear propuestas de proyectos. ¿Sí? Ok. La guitarra, muchas veces viene de ahí. Y siempre hay que tener en cuenta esto. En la creación es un soporte a la creación, no es la creación. O sea, yo, por lo menos yo lo uso como punto de partida. Después le empiezo a poner mi personalidad, los datos, por lo menos que siempre pongo en todas las producciones que voy teniendo. En las redes sociales es lo mismo. Cuando lo dejas así como viene en ChachiPT, se nota. Se nota mucho. Entonces, para generar ideas de dame contenido para 30 días en tal tema, buscá las tendencias del mercado y armame un plan de marketing. Te lo arman una tabla hermosa, pero se nota que es ChachiPT. Bueno, arriba de esa tabla vas y vas cambiando la producción que te hace en una primera instancia. Claro. Y lo último es la automatización, que es así, es un poquito más difícil, que es la forma en donde cuando la usamos bien nos ponemos más productivos. Automatizar todas estas cuestiones que todo el mundo hace de manera repetitiva, por lo menos la gente que trabaja en oficina. Una planilla Excel, tenés que filtrar, tenés que resaltar, mandar por mail lo que vas encontrando. No sé, la facturación quedó por abajo de 10 mil pesos. Y le tenés que mandar un mail a una persona, todos los meses, cuando la facturación llega, está por abajo de mí, está inventando un caso. Qué bien, te ayudó un montón eso. Eso lo podrías automatizar. Si siempre haces lo mismo, lo podés automatizar, que mande el mail solo. Y hay unas cuantas herramientas que te ayudan a hacer eso. Ok. Acá, es un ejemplo medio raro, pero le pedí a ChachiPT que, no sé, inventé una tabla cualquiera. Es un ejemplo que hice hace un ratito, ¿no? Puchamos compu. Ahí, suponete, le dije, a ver si encuentro acá, le pedí. Tengo una tabla en Google Sheet para gestionar una librería. Puedes crear un macro, así se llama, en Apps Script, por eso digo que es un poquito más complicado, porque ya parece algo de código. No mucho, porque yo de hecho no lo hice, pero hay algo de código. Ok. Para resaltar en rojo las filas que tengan en la columna de facturación, menos de 10.000 pesos y el autor del libro sea José López. Ok. Simplemente, eso te genera este código, ¿sí? Sí. En Excel, para los que manejan un poco la herramienta, acá siempre hay una opción que dice extensiones. Y acá, Apps Script. Te va a pedir algunos permisos, te dice, che, tenés que autorizar la aplicación, voy a darle todo siguiente, siguiente, y te abre esta ventana acá. Y en esta ventana, te dice, sí, tenés que pegar el código que te dio. Sí, claro. Sí. Lo ejecutas, lo primero lo guardas, lo ejecutas, y de repente acá, Book, se pinta todo rojo. Entonces, bueno, vamos a automatizar un poco más. Quiero que a esas que le pusiste de rojo, mandales un mail. Bueno, y acá le puse, mando un mail a esta persona, que tú, y le manda el mail, o sea, le volví a ChargyPT, acá, a Gemini, perdón. Le dije, ok, muy lindo lo que creaste, ahora necesito que le mandes un mail a esa persona con este asunto, con el contenido del mensaje, lo ejecutas de vuelta y te empiezan a caer mails. ¿Y de dónde manda el mail? Desde la cuenta que está registrada, en este caso era mi cuenta. Ah, bien. Pero bueno, está... Ahí entra la parte también de los permisos que vos otorgás a la hora de... Claro, cuando vos autorizás, te dice, te va, te está diciendo que mandes, o sea, te pide permiso para mandar correos, para acceder a tu lista de contacto, para no sé, unas cuantas cosas, vos le autorizás y chau. ¿Sí? Así que bueno. Sí, qué bien. Bien, estas cuestiones, la semana que viene vamos a ver otras herramientas que, además de automatizar a código, te dejan hacer una suerte de conexión entre nodos y conectás varias aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación se llama Make. Decís, quiero que hagas una investigación de todos los RSS, como las noticias que tienen algunos medios. Y ese es un nodo, conectalo con Chachipiti, mandale toda esta información y que Chachipiti haga un resumen de la noticia. Ese es el segundo nodo. Mandáselo otra vez a Chachipiti y que con eso me arme un post para un blog. ¿Sí? Lo conectás a otro nodo, que sea Leonardo, ¿se acuerdan Leonardo ahí? Que vimos esa inteligencia que te crea imágenes. Le decís, con este texto creo que me crees una imagen representativa del contenido y te crea una imagen. Después juntás todo y decís, publicámelo en una página de internet. Todo eso conectado en diferentes nodos y se van arrastrando pelotitas. Es todo visual y con eso sí, automatizás fuerte. En vez de andar creando blogs y contenido, en 10 minutos a la mañana te crea, no sé, un post, te lo subes a las redes sociales, te arma un video, ciclonás la voz. Ahí que tendrías vos que, por así decirlo, soltar la información en el primer nodo y después sigue toda la cadena. Claro, vos vas conectando todos los servicios que querés incluir. El último que vi llegaba hasta clonar la voz de un autor y leía el blog y lo subía a un podcast. O sea, el tipo no aparecía en el podcast. O sea, ni siquiera sabía lo que se publicaba porque era el primer nodo e investigaba solito. Bueno, se puede automatizar muchísimo y mejorar la producción infinitamente con todo esto de la inteligencia artificial. Yo, vuelvo a la misma, me estoy enamorando de la inteligencia artificial. Yo que soy una persona que nunca aprendió a usar Excel, me estoy dando cuenta que básicamente nos podría salvar la vida. Sí, yo también. O sea, la verdad, Fabri, estas clases magistrales que estamos teniendo de inteligencia artificial me están encantando. Cultura e inteligencia se va a llamar después de poco. Querido Fabri, gracias por haber venido, amiguito. Gracias a ustedes. Gracias.